Proceso de admisión 2021-2. Doctorados y maestrías. Últimos días de inscripción. Tú también puedes formar parte de una universidad licenciada, histórica y prestigiosa. Al estudiar un posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, podrás fortalecer tus habilidades profesionales y de investigación. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad académica? Las inscripciones finalizan el 24 de agosto. Visita nuestra web e infórmate de nuestra oferta académica.